¿Cuál es el mejor momento para comprar un coche? Durante 2017 se han comprado más de 1.400.000 coches. Junio es el mes donde más automóviles se venden históricamente. Esto se debe a que las principales ofertas se lanzan en junio. Según los expertos, el mejor mes para comprar es diciembre. Los concesionarios tienen que cerrar inventario. Otros momentos importantes para comprar son fin de mes, fin de trimestre o fin de semestre. Si se piensa en uno de segunda mano, hay que acudir a las ferias de ocasión. El gobierno promueve las ventas de coches. Ahora es el turno del plan Moveda. También existen otros consejos para poder ahorrar, como bucear en internet o esperar a que salgan nuevas ofertas.